de la presencia yo le pido al señor director que dispare un video de lo que hablábamos presencia o no presencia con saco o con remera en diciembre enero, febrero, marzo y abril, cuatro meses lo tiene por ahí a la mano el señor director uno cree que llega la vacuna y va a bajar la cantidad de contagiados así irá abruptamente, yo le estoy diciendo no amigo no amigo, no va a bajar la cantidad de contagiados puede haber bajado un poquito ahora en verano porque está todo más abierto porque los que nos cuidamos nos seguimos cuidando y cuidamos a los que no se cuidan porque no los contagiamos o hacemos una barrera con el tapabocas nuestro pero que no se espere que vengan en esta guerra de vacunas que no se espere que para abril o mayo diga che mirá va a haber la misma cantidad de contagiados pero súmele la ola súmele la ola que va a venir de las vacaciones es el gobierno que no supo manejar la cuarentena o es la gente que después del 28 de mayo no le dio 5 de pelota a la cuarentena hizo lo que quiso ah, es la gente sin lugar a dudas pero bueno la gente con una culpabilidad también del gobierno vamos a ser sinceros el gobierno no supo administrar la cuarentena entonces no, no, no pero yo a ver también hubiera puesto algunos premios para que la gente no haga lo que tiene que hacer lo venimos hablando muchas veces con usted cambio de profesión voy a cambiar de profesión usted lo dijo no sé que están esperando para contratarla usted no sé que están esperando me voy a dedicar al horóscopo ahora no, no como se llama horóscopo pero no previsitación claro previene previsiones 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 me gustan más previsiones previsiones del futuro exactamente usted no es el mentalista por la duda no, no, no a ver si fuera mentalista no hubiese pensado nunca jamás en esta vida que 4.200.000 personas se movilizaron este fin de semana hay que ser hay que ser pelotudo pero para tanta desesperación tiene la gente por salir es tan caótica la situación sobre todo la gente de Lamba de vivir ahí adentro de ese de esa de esa situación para mí que no no me vengan con el verso de la cuarentena porque no hicieron cuarentena no, no, no por eso le digo que no me vengan con ese verso porque no la hicieron este que no me vengan con el verso de que el gobierno que la vacuna que me trajo no tengo miedo a nada agarro y me voy a la mierda me tomo cuatro días sin barbijo donde sea bueno será así será así el problema el problema ahora Antonio yo lo dije en la editorial es que ahora el rango de gente que se está contagiando es entre 17 y 30 años y están teniendo problemas pero usted tiene Pedro ahora la vacuna ya empezó a entrar los muchachos del canal del zoológico de los gorilas sí el gorilaje sí, sí, sí el gorilaje extrañado bueno, el gorilaje no sé qué va a hacer porque ahora hay vacuna no tenemos vacuna y resulta que la mejor vacuna es la espuma son pelotudos es terrible son pelotudos no pegaron una no pegaron una no es que no pegaron cobraron bien y no le creen a nadie bueno, pero no le importa ellos tienen un grupito ahí que necesitan alimentar tiene que salir la sangre de Cristina cuando le chorrea la sangre así que cobran un pedazo de hígado y le chorrea así son felices hay gente que es feliz así yo lo respeto porque ahora es feliz de su manera no, no, no pero hay algunos que son hay algunos que son ridículos hay algunos que son ridículos bueno dicen una cosa y al otro día se tiene se desmiente todo lo que dijeron para usted para mí puede ser ridículo pero eso cuando llega el Juan Sobre es usted pelotudo claro usted dice que el Sobre alimenta este ¿qué me importa si me creen si tengo el fetivo? ¿eh? ¿entienden? ¿no entienden? sí, entiendo bueno de todas maneras salí a caminar por acá caminé yo barbijo troteé un poquito tres, cuatro kilómetros uno vi con barbijo uno vi con barbijo uno o sea que me sentí un pelotudo en serio yo era el pelotudo claro cuando vos sos diferente vos sos el pelotudo sí, sí, sí o el equivocado podríamos decir yo soy el equivocado yo soy el equivocado no podía estar con barbijo usted no ve que sale todo el mundo de otra manera de todas maneras si volvemos a salir esta semana voy a buscar un video donde yo decía lo que iba a ocurrir a lo largo de todo este año porque sí ahora que hay vacunas en cantidad y se va a empezar a vacunar en cantidad el fenómeno que empieza a visualizarse en Israel en parte de Inglaterra y todo eso inevitablemente va a venir a la Argentina gracias señora o sea tal como lo dice usted ya hay un agente mayor de 80 que prácticamente no va a ocupar lugares se va a empezar con el sub 70 después ya sub 60 después el riesgo de muerte en la edad debajo de eso debajo de 60 es mínima es mínima está o sea estamos yo le diría 60 días Pedro pongamos fecha ¿quiere que ponga fecha? ponga fecha ponga fecha este país va a estar con otro aire va a haber mucha gente vacunada y la economía va a estar ya prácticamente no le voy a decir que con sexta fondo tercera tirando a cuarta quinta por ahí dando vueltas pero escúcheme pero mire que en Brasil hay noticias que está muriendo gente de 30 años no no a ver pero bueno una golondrina no hace verano Pedro este hay cuando cuando grabamos este video en diciembre no estaba la cepa de Manaos ni la cepa inglesa no estaba no estaba puede ocurrir como todos los virus este que que algo algo ocurra de todas maneras la mayor cantidad de especialistas dicen que este el que se la pesca por segunda vez prácticamente no es mortal este y seguimos seguimos en una pandemia de todas maneras este tanto como para tanto como para finalizar no sé si me tengo que retirar del periodismo pero creo que sí si no yo me tendría que dedicar mitad a Nostradamus y mitad a Tato Bore no sé si me entiendo bueno eso se lo propuse hace mucho tiempo atrás claro claro que no estudiar sin boludeces entre todo esto la gente se divierte mal total bola no te dan hace un año hace un año que le decía no le saques la lengua al diablo va a venir el bicho y te va a agarrar nadie me dio pelota ¿para qué? ¿para qué? ¿eh? sí totalmente 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 bueno me voy lo saludo respetuosamente si por ahí se cruza con este algún boriski horno por la que andan por este por la rosada bolíva déjenle mi respeto mi cariño perfecto perfecto bueno así va a ser gracias dígale que no pasa nada en este país no pasa nada en este país no pasa nada no pasa nada le mando saludos casanelo gracias nos chaleamos una semana chao nos vemos chao